¡Hombre con hombre y por ser un hombre! ¡Puedo escuchar el juego! Sabemos que el camino es duro. Haz lo correcto sin esconderte más. Anímate a marchar por la tolerancia, aceptación y comprensión. Todo necesita irse a través del dolor. Abraza el mundo y respira fuerte. Porque en los sueños, las cosas no pueden durar para siempre. En lugar de mentiras como todos son iguales. Transformemos nuestro mundo. Mejoremos. En ese día, no queremos escucharte mentir. Sé cómo eres. Sé único. Sé respetado. Y sobre todo, sé amado. Aquí estaremos dispuestos a escucharte. Te invitamos a que conozcas más sobre nosotros. Y que juntos, logremos mejorar nuestra sociedad. Búscanos en Facebook y en Instagram como Art&You. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!